Siempre el verso dedicamos, siempre el verso dedicamos Lo digo paso a paso, se lo digo paso a paso Ay, la, 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 se lo digo paso a paso, se lo digo paso a paso Ay, la, 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 margarita y promesados, en mi mente lo repaso Se festeja su cumpleaños, de todos un fuerte aplauso ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 Gracias.